¡Hola guapotas y guapotas! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo vídeo de Rakion y antes de comenzar esta vez quiero mencionarles que ya active los miembros del canal, las membresías por si gustas ir a ver están en la parte de abajo puedes ir a ver con diferentes beneficios no es obligatorio pero es solamente si ustedes gustan apoyarme ahora si pasamos al vídeo como podrán ver chicos bueno se me dio la gana y se me dio curiosidad grabar de nuevo este vídeo sería aprovechando el evento de uno más uno la parte 2 creo y sé que varios me dirán que habrá este huevito pero chicos ya sale menos sale menos y no voy a arriesgarme tal vez en un futuro pero hoy no quiero esto porque porque acá te toca pucar más 3 stats quiero fulear mis stats que aún me falta mucho y esta cuenta nunca la estuve armando recién estoy armando entonces por eso entonces chicos yo les recomiendo este la premium de adblock no se les recomiendo solo si tú quieres super core advance y la normal porque después no te da ticket te toca mucho menos que acá y también toca más extras más 3 pero yo quiero hacer un bucle para tener más r cash ya intentemos vamos a ver que sale uy mira comenzamos bien papá por 13 días al menos bien bien ya esto es lo malo bien papá bien yo no 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 sale y cuando sale crías es y está mal ya está muy mal no no está mal está mal mía no mira no 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 ojo me ha gastado seis mil de recas comprando 15 ya por si acaso así que bien ya bien gracias tenemos que recuperar bien vamos los puntos también no también nos sirven también ya también para sortear esto no casi no 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 crías no crías no papá vistes ahí está bien muy bien vamos no no esto para arriba y no me confundí no tampoco de acá no me sirve no crías no para crías no crías no un pilotero no pasa nada no mira más crías ahora vamos a ver comenzamos bien y ningún certificado todavía no hay un uso de acá no sirve no y bueno gente nos hemos quedado con lo que nos sirve este lo dejo por acá es remover también lo dejaré por acá y esto lo abro de una vez y no muy poco no tuvimos suerte esto lo abro lo abro 4 están los pocos y completé 150 y acá me falta ya luego lo subo acá a ver cuánto 800 y 1 no sale a cuenta ya chicos he comprado he gastado seis mil acá y acá me habré gastado más de 8 mil creo si calculo bien a la mente acá más porque bueno supongo que ustedes querrán ver cómo abro esto de acá a ver ya vamos contamos ya comenzamos mal ya vistes pucar bien sin costar uy ok remover muy bien no estás no 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 otro pucar muy bien no uy gacha 5 muy bien esto me sirve uy ya había menos otro remover muy bien no ese no me sirve tampoco me sirve bueno chicos en las premios del blog llegó la hora uy super corea advance y no el oro no se puede abrir ya no importa no me estoy lo malo no esto va a salir mucho no es lo malo por eso destacar un día para sortear chicos miren ya tienen agua a ver voy a remover uy ya no importa no importa no importa 30 días no aún y ni siquiera 30 días ok ok ya muy bien no ya un tren no un día es lo malo y bueno gente nos quedamos con esto todo esto acá es de la premium que la verdad está para mí está bien muy bien lo guardo la remover en la calabro para sortear en de a también después esto por acá ya no me cabe espacio en la calabro de una vez en la que también lo abro lo abro ya y no también lo abro usted de acá listo gente recibimos todo lo que nos regalaron o sea por comprarlo ya que los anteriores fueron comprados ya ahora recibimos los que nos dieron vamos a ver para que vean que este premio en del blog bueno los tres puntos bacán pero lo demás uy ok destaca porque me está cayendo la ya perfecto para mi ser mira mira estoy quedando mal estoy quedando mal a ver no un día ya comenzó mal mira a ver un no me toca nunca de 30 días al menos para venderlo yo no lo quiero ok a ver tres días ya esto vamos y no comenzamos más con los quienes geminis de a no no vale ok a ver a ver un buscar perfecto un otra pucar y más uno ya muy bien muy bien a ver o que me asica sexy mira si calculamos acá son cinco diez once acá son tres seis nueve casi dos igual 12 y 11 no claro no digo 15 y 12 pero claro me cansar esto pero cuesta más más conveniente son las los cofrecitos mira abrimos esto de acá abrimos esto son diez gachas me permite perfecto para sacar más querida atributo abro todo esto más power más power muy bien perfecto 39 un fulio acá 25 no me falta me falta un que falta necesito el más 20 para debiar lo más 20 digo partido al 200 ok ok mira me me acabo de gastar los 12.000 de recas comprando 30 tengo 30 más en licituar mínimo quiero acá un gacha no no por favor y no no me sirve no ya todo loco mi black a ver a cada vez tenga más suerte y decir bien con esto compramos 9 9 más más 9 más que nos regala perfecto comenzamos la racha ya va mala racha un momento esto no sirve el poco arriba vamos muy bien no la cano vamos no quiero esto de acá no quiero uy ya más tres gracias más tres me sirve más uno también prefiero más uno en vez de ya ojalá me de ahí un millón de recas ahora puede tocar puede tocar 10.000 creo sí 10.000 puede tocar y ojalá toque 10.000 ojalá dios quiera no muchas crías tenemos esto vamos a abrirlo a ver vamos uy bien ya ya con esto me con esto me salvo de gastar 5 gacha bueno igual antes de grabar el vídeo para que vean ya lo saqué ya pero bueno 4 días perfecto para amiguar para hacer tener par no muy mal vamos a amiguar seguimos abriendo puntos stat para follar después abro esto de acá perfecto y este no se puede no tengo aún falta 15 horas ok ok lo guardo y a esta gente ya hemos reclamado los 30 gratis ok a vos no por favor quiero bien gracias y la 12 toca buenas cosas la 12 es que no si la december box ya viene el brazos no no importa 300 casco por las criaturas no me sirve no 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 criaturas no criaturas y todavía por día mira ya pucar perfecto dos pucar seguidas perfecto por aquí por aquí no ok gracias no a ver no 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 criaturas no crías no por favor crías no por lo que más que ya pucar bien ya muy bien prefiero eso prefiero eso bien gracias ya estamos ya nos estamos eh nos está trae ya está la suerte con nosotros casi uy estas dos mierdas que tengo un montón de eso ok a ver abro vamos no remover los abro ya rápido acá acá aquí y aquí y otro más perfecto este lo abro hemos recuperado no porque comencé con 31.000 o sea no he comprado 15 más 15 de regalo ojalá me den otro ticket para seguir uy no no lo bueno es que no me toca no crías vamos con la dualis no no crías no quiero pa bien la dualis es el truco el bug nada te imaginas que cuando hay salida cada rato no no creo remover tal vez el truco está a ver a que ves que encontramos un nuevo truco te imaginas ustedes y yo bueno vamos a ser los primeros en verlo no es época a ver la cosa es jugar con el ticket a ver vamos así este vídeo me tome un día entero no no aquí no papá ya gracias es lo importante lo importante es dónde está pucar r cash y si es que se puede gacha es lo importante nada más bien vamos no no o será que cuando tengo uno ya no otro ya no me toca ya nada no creo que sea eso no mira criaturas uy voy grabando ya media hora papá media hora no sé cómo no sé qué milagro haré para que el vídeo sea más corto uff uff no papá no vamos uy ya gracias abrimos este de acá vamos uff remover abrimos 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 todo esto de acá abrimos este también este de acá también y el r cash obviamente que sí 5.318 con dos tickets podemos seguir el bucle vamos nooo ya comenzamos mal ya uy bien papá bien 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 no 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 mmmm no remover ya mmmmm no no ¿quiénes? no papá ojalá fueran eternos na da esta fea esta puya no ¿pa que hablo esa de ahí 300 puntos? más uno ya al menos Nada Nos tocan pendejadas Bueno gente, he sacado la verdad ¿Cuánto? Es que no voy a calcular Ustedes ya seguramente lo ponen en la pantalla ¿Cuántos puntos de Stab habré ganado? Y si es que vale la pena si no comprar estos Ah no, que no está claro Pero yo ya pondré si es que vale la pena o no Pero la verdad es que me ha ido bien También saqué un montón de Super Core para hacer todos estos camas 15 ya Para hacer un directo En Youtube esta vez, directo en Youtube Bleseando y sorteando ¿Vale chicos? Ya que puedo hacer el directo por Youtube Creo que ya toca Ya he hecho por Facebook Así que ahora toca por Youtube También saqué dos deas para sortear después Esto que Ojo, esto me sirve muy bien Para hacer TNPAR, voy a sacar oro Porque me falta oro, dos millones Es poco Yo que quiero fusionar crías a lo bestia Es poco para mi Y si gente Pero no se preocupe Que por mi O sea, no nos salió tan bien Nos pudo haber ido mejor Pero Rackion le baja la probabilidad Ya que Bueno, es un abuso ¿No? 80% de descuento Más uno más uno Es un abuso Entonces es normal Que le bajen la probabilidad Esto me jode Que le hagan bajar la probabilidad Pero bueno Bueno chicos Acá me despido Este video llegó a su fin Y no se olviden que Se pueden unir a miembros del canal Que tiene diversos beneficios Ellos también me apoyan bastante Y también En Facebook Hacemos directo Y también por Youtube Pronto Supongo que este fin de semana Que se viene O el próximo Hago bleseando a full Porque verán Tengo ya todo listo Los blese Donde están Aquí listos Creo que es suficiente O si no Me compro más También tengo un arcángel Acá para sortear después Bueno chicos Yo que me despido Un beso para todos Bye